Acabas de recibir la Steam Deck, estas son las tres cosas que te recomiendo que tengas a punto y que sepas para sacarle el máximo partido a tu Steam Deck. Lo primero que tienes que hacer es instalarte las dependencias de BattleEye y de Easy Antichit, sobre todo si vas a jugar juegos online. Para eso, le das a la flechita de arriba y se te pondrá el buscador de la tienda. Simplemente buscáis Proton y aquí os salen todas las versiones que tenéis disponibles de Proton para instalar. Proton al final es como un traductor de librerías de Windows, por lo que en algunas ocasiones lo vas a necesitar para ejecutar ciertos juegos. Tenéis Proton Experimental y abajo del todo aparece Proton BattleEye y Proton Easy Antichit. Instálatelas porque estas librerías son necesarias para juegos como Fall Guys o algunos juegos en línea que necesitan la verificación de Easy Antichit. El segundo elemento es la instalación de un programita que nos va a permitir instalar diferentes versiones de Proton en la Steam Deck. Para ello nos vamos a ir directamente al modo escritorio pulsando el botón Power durante unos segunditos, vamos a ir aquí abajo a cambiar escritorio. Esta aplicación nos va a permitir descargar estas nuevas versiones de Proton creadas por un desarrollador de la comunidad, que en ocasiones nos va a resolver la papeleta cuando un juego no acaba de funcionar con la versión experimental, que es como quien dice la rama beta de Proton o alguna de las versiones ya estables que Valve nos proporciona. Entonces, estando en el modo escritorio tendremos aquí abajo una herramienta llamada Discover, que es el centro de software. Tenemos que buscar la aplicación Proton App. Proton App. Esta aplicación nos va a listar todas las versiones que tiene este desarrollador disponibles en su repositorio para que las podamos descargar. Una vez que lo tenemos instalado le decimos lanzar y aquí tenemos el botoncito que pone añadir versión. Generalmente la última versión funciona muy bien, seleccionamos Proton GE, así es como se llama, veis que está toda su historia, y entonces la última que tenemos disponible en este vídeo es la 7.29, le daríamos a instalar y aquí nos lista todas las versiones de Proton GE que tenemos disponibles. Si vais actualizando Proton GE y vais viendo que versiones antiguas ya no las vais utilizando, simplemente las seleccionáis y le dais a Remove Select. Esto os lo va a quitar y es importante porque cada versión de Proton GE pues ocupa bastante, ocupa alrededor de unos 600, un giga, por lo que deberíais tenerlo limpito. Pero con esto ya vais a poder venir a Steam y vais a poder ejecutar vuestros juegos en modo compatibilidad. ¿Cómo se hace? Si estáis en modo escritorio os venís aquí al iconito de Steam, Biblioteca, y cuando os pongáis en un juego, como por ejemplo, pues podría ser Kingdom Hearts, por ejemplo, le vais a dar a Propiedades, le vais a dar a Compatibilidad y le vais a dar a este iconito de aquí, a este checkmark. Y aquí os dirá qué versión de Proton queréis poner. Veis que aparecen las de Proton GE, son las que yo he instalado manualmente, y aquí aparecen las antiguas. En modo gaming exactamente lo mismo, opciones, compatibilidad y os saldrá. Y con esto ya tenéis versiones compatibles con los juegos que tenéis, por si acaso no os funciona alguna. Por último, ¿se te calienta mucho la Steam Deck? No te preocupes. Para reducir un poco la temperatura nos vamos a ir al perfil de rendimiento que lo tenemos aquí, justamente, donde veis esa batería. Y entonces aquí vamos a buscar, vamos a buscar TDP. Esto es un límite de potencia térmica, lo que significa que vamos a reducir la cantidad de energía que les llega al procesador. Esto va a hacer que la Steam Deck vaya un poquito más lenta en los juegos, pero que reduzca el nivel de temperatura que está generándose en la CPU y en la GPU. Para ello, lo activamos y podemos indicar los vatios que queremos tener. Yo generalmente pongo a 11, porque me funciona bastante bien con 11 vatios y es un buen rendimiento el que nos ofrece por la energía que le está llegando. Pero si veis que se os sigue calentando mucho, podéis reducir la cantidad de vatios. Entonces, recuerda que si le bajas mucho, al final le va a llegar tan poca energía al procesador que puede ser que el juego te vaya muy lento. Así que tienes que encontrar el equilibrio para tu juego indicado. Y ya está, con estas tres cositas tan fácil, ya estás listo para jugar a cualquier juego en la Steam Deck. Si te ha gustado esto, por favor, no olvides de dejarme un like, te leo en los comentarios si tienes alguna duda. Y bienvenido al mundo maravilloso de la Steam Deck. Nos vemos en el siguiente vídeo con más, que disfrutéis de vuestra mañana tarde-noche, que disfrutéis de vuestras Steam Decks, y de lo que tenéis entre las manos. Un besito a todos, chao, 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 chao.